J Balvin enfrenta una demanda por plagio ante la justicia panameña por su tema Loco Contigo. J Balvin lanzó en diciembre una colaboración con Tyga y DJ Snake Loco Contigo del cual luego saldría un remix junto a Ozuna, Natty Natasha, Nicky Young, Darrell y Shesh. Y que además de llevarlo al éxito ahora lo enfrenta a la justicia de Panamá. Ahora los artistas involucrados enfrentarían problemas legales por dicho tema, sobre todo J Balvin por ser uno de los productores principales según informó el programa de espectáculos Chisme No Like. De acuerdo con el show, la empresa KC Studio interpuso una demanda en Panamá en contra de J Balvin por la comisión de delito contra la propiedad intelectual. Esto fue detallado en un comunicado de la firma de abogados Garibaldi y CO. Al parecer en el 2017 KC Studio, propiedad de los hermanos Rentería en Panamá, compuso una melodía que era para un artista jamaiquino. Sin embargo, en el 2019 dicha melodía fue utilizada sin autorización alguna por Balvin, Tyga y DJ Snake. La firma de abogados Garibaldi aseguran que el cantante colombiano sabía de la desconformidad de los creadores de esta melodía y sacaron un remix incluyendo a otros reggaetoneros. Actualmente, Loco Contigo cuenta con más de 300 millones de reproducciones en YouTube e incluso está nominada al Grammy Latino como mejor interpretación de reggaeton. También tenemos que J Balvin y Rao Alejandro dejaron una evidencia en Instagram que comprueba que se traen algo entre manos. Seguramente faltan pocos días para que lleguen Balvin y Rao Alejandro les den una gran sorpresa a sus seguidores y fans dejando como evidencia un álbum de fotos en Instagram. Se ha hecho costumbre entre los artistas durante este periodo de cuarentena publicar fotografías como si estuvieran anunciando la llegada de una grata sorpresa. J Balvin y Rao Alejandro no se quedaron atrás, ni mucho menos de brazos cruzados y estas fotos demuestran que pronto llegará el estreno de una nueva canción juntos. Por otro lado, también tenemos que Alex Rodríguez y su hija Natasha de 15 años han decidido sumarse a imitar la coreografía que realiza la diva Jennifer López en el videoclip de Pati. El challenge de la canción en la que colabora con Maluma se ha vuelto uno de los más populares en la plataforma TikTok y ya son miles de usuarios que no se han resistido a seguir los pasos de la neoyorquina. Por ello, por supuesto, el ex pelotero Alex Rodríguez y su hija Natasha decidieron hacer este baile. El resultado del desafío lo publicó el empresario en Instagram. En el clip vemos al padre e hija recreando la ya icónica escena del video musical, aunque eso sí, con clara diferencia entre uno y otro. Por otro lado, Natasha sigue correctamente los pasos de la coreografía. Alex no tiene su misma soltura e incluso se nota el esfuerzo que hace al iniciar los pasos por las muecas que pone mientras se mueve al ritmo de la canción. Jennifer López es única en su estilo. A sus 51 años de edad es considerada como una artista que nunca pasará de moda. Sin embargo, el amor no había sido su fuerte. Por ello, tras diversos infortunios amorosos, la diva del Bronx consiguió el amor de brazos del ex veisbolista Alex Rodríguez. Ya es normal ver cómo el atleta se suma a algunas de las actividades que realiza la oriunda de Nueva York por esto, pero este no terminó de seguirle el ritmo. La industria musical no es lo tuyo, como demostró en un TikTok. Al parecer, trató de imitar a Jennifer en un baile que realizó de su video para ti. Lamentablemente, el desafío no salió como él esperaba y los fanáticos se burlaron. En el video sale al lado de su hija e incluso llegó a etiquetar a su novia para preguntarle cómo lo estaba haciendo. La cantante Jennifer López no solo es reconocida por sus inigualables éxitos, sino también por sus extraordinarios atributos. Entre las celebridades, es algo normal que aseguren una parte de su cuerpo, con el objetivo de darle aún más valor a su persona como figura pública. En esta ocasión, podría ser posible que Jennifer López forme parte del gremio de las grandes personalidades que han optado por asegurar algunas de sus características. Existen grandes rumores que aseguran que la intérprete de Play ha asegurado su retaguardia. Sin embargo, tal parece que eso nunca lo ha afirmado la cantante. De acuerdo al portal Sputnik, una agencia española fue la encargada de hacer una valoración de la propia Jennifer López. Esta cotización que se hizo para calcular el precio del mayor encante de Jennifer se hizo tomando en cuenta las variables que manejan las aseguradoras hoy en día. El aproximado serían 39.5 millones de dólares para hacer este tipo de trámites. La intérprete de Jennifer on the Block tendría que cubrir ciertos requisitos que estarían dentro del contrato con la aseguradora. Un ejemplo de ello, no arriesgarse con algunas actividades que puedan afectarla e incluso hasta llevar una dieta estricta. Por último, por este video, tenemos la decisión de Cardi B a la que la empujaron sus seguidores. La rapera eliminó su Twitter y deja atrás las críticas por su relación con Offset. Cardi B estuvo realmente molesta con sus seguidores por las duras críticas que han hecho por retomar su relación con el rapero y padre de su hija, Offset. Y lo demostró a través de su Instagram Live en el que aseguró que sus fanáticos no dirigirán su vida personal. La rapera de 28 años solicitó oficialmente el divorcio de su actual esposo el mes pasado. Sin embargo, dijo que ella estaba loca y decidió darle otra oportunidad durante su reciente cumpleaños. Pero fuentes notificaron que el artista borró su Twitter luego de responder a sus haters quienes estaban acosando a su esposo. Así mismo, durante un Instagram Live, Cardi B dijo, estoy tan cansada de que la gente diga que tengo que explicarme continuamente. No dije mi divorcio. Un maldito secretario de la corte lo dijo. Además, contó que le enfurece el hecho de que estén inventando rumores de que Offset dejó a otra mujer embarazada y por eso había finalizado su relación. Motivo que no es cierto. Seguidamente, en su molestia expresó que hay un montón de gente de 15 años diciéndome cómo vivir mi vida como si fuera la madre Ariana Grande, como si viniera de Disney o algo así. Finalmente, expresó que Offset no es el único problema que existe y en realidad su matrimonio es una de las cosas que menos le preocupa actualmente. Todos quieren llamarse fanáticos. No le importa un carajo. Estoy cansada de esto.